Y quiero acá mencionarles que en nuestro gobierno, el Contralor de la República será nuestro aliado. Y allá en los centros poblados está la riqueza del país. ¿Cómo van a llegar a los mercados? Y espero, señores gobernadores regionales, que cuando vayamos a sus regiones, ya no nos esperen en los salones dorados. No vamos a ir a hacer una reunión a puerta cerrada, porque para eso fácilmente nos hemos sacado. Espero que cuando vayamos a sus regiones, estén también ustedes dispuestos para irnos a la última provincia de su región, para irnos al último distrito de su pueblo, de sus regiones, y empezar desde abajo este trabajo, empezar desde abajo de donde esté el pueblo, porque para eso hemos sido elegidos. En este Ejecutivo, en este gobierno, no van a encontrar una pizca de discriminación, porque para nosotros, para mí especialmente, todos somos hermanos, todos somos peruanos y todos nos merecemos el mismo respeto y el mismo trato. Queridos compatriotas, no me cansaré de decirles que una vez garantizada la salud del pueblo peruano, seré un soldado que va a luchar permanentemente por ese derecho constitucional que es la educación. Abramos las puertas de las escuelas cuando garanticemos la vacuna a todos los peruanos, socialicemos a la población, que aquellas personas, aquellas comunidades que están pidiendo la presencialidad, que está viniendo una tercera ola, y volver a juntar a la gente, volver a juntar a los niños, a los maestros, a los padres de familia, cuando no están vacunados, también corremos un riesgo. Empecemos por ahí. Seamos responsables porque detrás del gesto o de alguna responsabilidad que asumamos como autoridades, está la vida de los peruanos. Ayúdenos para que en este gobierno prioricemos la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Vamos a reinsertar a la currícula aquellas asignaturas que hace tiempo nos han quitado y aquellas que nos han formado y que gracias a esos cursos estamos el día de hoy como la historia, como la educación cívica, como la filosofía, la economía política y otros cursos. Para que nuestros hijos ya no sean víctimas de tantas cosas, de chantajes, de otras cosas, sino que nuestros hijos sean críticos. Para que nuestros hijos aporten al país. Yo los invoco a ustedes para que empecemos a trabajar la nueva currícula escolar.